Ya puedo ver lo miserable que eres. Prefieres creerle a esta mujercita desconocida, y no a tu mujer de tantos años. ¡Basta! No se traten así. Menos enfrente de sus hijos. Son personas adultas. Compórtense, por favor. Estás tomando parte en la ruptura de un hogar. Basta, padre. Tolero todas tus decisiones. Las respeto y las honro. Pero ahora, es momento de que me respetes tú. Así es. Me he enamorado de esta mujer. Yo amo a Zeynep. Iba a tratar el tema con calma y respeto. Pero caímos en la trampa. ¿Querías que la conociéramos? Es el colmo, papá. No lo puedo creer. Daphne, vamos, querida. Eres muy joven para ver esto. No tenemos por qué presenciarlo. Permiso. Vamos, hija. Ahmed, vámonos de aquí. ¿Entonces piensas que él se irá contigo y abandonará su casa? Hijo, recapacita. Mi decisión ya está tomada. Basta. Vámonos. Ahmed. Déjalo que se falle, papá. Ahmed. Mamá.